Hola, mi nombre es Cristina Lozano, soy abogada de ideas y el día de hoy vamos a retomar las acciones a seguir para buscar a una persona desaparecida. ¿Qué hacer dentro de las 24 y las 72 horas? Dentro de este periodo, el Ministerio Público, como primeras diligencias, debe de realizar una entrevista a los familiares, así como las declaraciones a testigos, amigos u otros familiares. Verificar algunos lugares que frecuentaba la persona desaparecida. Esta diligencia debe llevarse a cabo por policía ministerial. Solicitar la posibilidad de realizar periciales a los equipos de la persona desaparecida. Esta diligencia debe llevarse a cabo por servicios periciales. Recuerda que todas las personas desaparecidas deben ser buscadas de inmediato. Nada puede justificar la acción institucional. Las obligaciones del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son. La obligación principal del Ministerio Público es buscar a la persona con vida. El segundo es el deber de investigar en todo momento cómo ocurrió la desaparición. Presentar todas las pruebas ante el juez para dar seguimiento al procedimiento. Analizar el caso en el contexto que ocurre la desaparición. Revisando los patrones de las desapariciones que ocurren en el estado o región. Si en las primeras 72 horas tu familiar no ha sido localizado, es importante que el Ministerio Público delimite líneas de investigación para continuar con la búsqueda. Asimismo, deberá de informarte las actualizaciones de todo el proceso. Para que el Ministerio Público tenga líneas claras de investigación, es importante que base su trabajo en un plan de investigación conforme al protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Aprobado y publicado en el Diario Oficial el 16 de julio del 2018. En este plan de investigación, los familiares pueden proponer diligencias que consideren no se han llevado a cabo dentro de la investigación. Recuerda que frente a las negativas u omisiones de las autoridades, puedes presentar quejas ante las comisiones de derechos humanos, nacional o estatal, para que éstas vigilen el cumplimiento y la debida diligencia de las actuaciones. Para ideas, es importante recordar que como víctima tienes derechos. Uno, participar dando acompañamiento y hacer informados de lo que suceda dentro de las investigaciones de búsqueda e investigación. Proponer diligencias para que se lleven a cabo por la autoridad competente. Acceder y obtener copia gratuita de todas las constancias en los expedientes de búsqueda e investigación. Beneficiarse de los programas de protección y asistencia. Solicitar la intervención de peritos y expertos independientes nacionales o internacionales. Ser informados de los resultados de identificación y entrega de restos humanos. Acceder y hacer uso de los mecanismos y protocolos que se encuentran en la ley. Ser informados sobre los resultados de identificación y localización de restos humanos. Acceder y hacer uso de los protocolos establecidos en la ley. Ser informados de los protocolos y seguimiento de las investigaciones de acuerdo a la ley. Acceder a los programas establecidos que las autoridades manejen para la implementación de medidas de ayuda y asistencia. Y hacer reparados de manera integral por el daño causado. Gracias por su atención.